El encargado de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral de la Junta de Secretaría del INE, Raúl Ricardo Reyes López, aseguró que en pleno siglo XXI, a pesar de que hay mujeres que ya participan en la política, aseguró que hay féminas que sufren violencia política al querer ocupar un cargo público, pero además cuando ya están en este. Sí, por supuesto que sigue habiendo, y parte de nuestras panelistas precisamente lo comentan, de hecho todas manifiestan que no solamente es difícil llegar a ocupar un cargo público, sino también una vez que están dentro de él, sufren mucha discriminación, sufren violencia por parte de los hombres, incluso a veces de las propias mujeres, de otras mujeres que están ahí participando. Sí, yo creo que tenemos que hacer conciencia de toda la sociedad, porque esta responsabilidad no solamente es en sí de un grupo o de un nivel de gobierno, es de toda la sociedad, de todo nivel socioeconómico, y esto empieza desde lo que es el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Tanto hombres como mujeres debemos tener una educación basada en la igualdad, y no solamente en la igualdad, sino realmente en la equidad de género. Te pongo algunos ejemplos de lo que es actualmente la falsa equidad de género que se transpira hacia el interior de instituciones públicas y políticas, no es posible que a estas alturas de 32 gobernaturas, por poner un ejemplo, únicamente una mujer gobierne de esas 32 gobernaturas. Si nos vamos a lo que es la conformación de la Cámara Baja y la Cámara Alta, es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tenemos 212 diputadas de 500, es decir, ni ahí alcanzamos el 50% para la cuestión de equidad de género. De los senadores es el mismo caso, de 128 senadores solamente son 46 mujeres. Si nos vamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 ministros, únicamente dos mujeres son ministras y el resto son varones. No hay ningún campo en la política en donde haya paridad. Dijo que urge cambiar la forma de pensar tanto de las mujeres como de los hombres, ya que de no cambiarla se quedarán en el típico discurso político tratando de demostrar que sí hay una equidad de género cuando no la hay. Estas declaraciones fueron en el marco del foro que organizaron y en donde participaron ponentes como Beatriz Rivadeneira Ramos, concejal de Tuxtepec, Francisca López Sabino, concejal de Valle Nacional, Laura López Lozano, presidente de Chiltepec, la periodista y escritora María Soledad Jarkin Edgar y Norma Reyes, quien es coordinadora para la atención de los derechos humanos del gobierno del Estado. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.